El cole ole ole, y el que no diga ole, que se le seque la hierba buena, ¿vale? ¿Sí? Olé, olé y olé, y el que no diga ole, que se le seque la hierba buena, olé, olé y olé. Olé, 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 y el que no diga ole, que se le seque la hierba buena, olé, olé y olé. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. ¡Gracias!